El Espíritu Santo 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 Jesús Jesús le respondió Pero Jesús le respondió También está escrito No tentarás al Señor tu Dios Concluidas las tentaciones El diablo se retiró de él Hasta el momento oportuno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu Palabra del Señor Tu Palabra es eterna En ella esperaré Me levantaré Me levantaré E iré a mi Padre Le diré que he pecado Me has mirado desde lejos Y me estrechas en tus brazos Y me estrechas en tus brazos No me dejas decir lo siento Y un anillo pones en mi mano No me dejas Canfré Me levantaré Inundar